Hola que tal amigos, soy José García, locutor comercial, animador y presentador de eventos. Voy a presentarlos a este hermoso programa, Tarde Crossover. En esta hermosa tarde, mucha música variada para todos ustedes. Empiecen a interactuar con nosotros a través del 3080152.15, la música que te complace, lo mejor de las tardes crossover. Les presento una tremenda canción en la autoría e interpretación del Gran Cacique de la Junta, Dios me decía, la canción se llama Corazón Callejero. Esta canción fue grabada en el año de 1996 en el álbum. Muchas gracias y en el acordeón de Iván Zuleta. Nos vamos con lo mejor del vallenato. ¡Muy gracias a todos los que siguen en la sintonía! Queremos saludar a Zuleyma León desde el barrio Vista Hermosa. Nos reporta su sintonía a través del 3080152.15. Ahora nos vamos a dejar con una hermosa canción. Esta canción de que se está dando mucho de qué hablar en las principales emisoras del país. Y está haciendo gran tendencia en las redes sociales. Llega el presidente de la champeta, el gran Mr. Black, con esta canción que se llama El Clavo. Y aquí está sonando con lo mejor de la música crossover. Que me da besos que si me atiendes y un clavo saca'á otro clavo.